Blanquilla Mar, bienvenida. Blanquilla Mar. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz año, para ti bendiciones también. Gracias, igualmente. Para mí es un placer como siempre estar aquí compartiendo este escenario con ustedes y trayendo este tema tan interesante que a las personas siempre les genera mucha atención saber cómo manejarse en este ámbito tan importante y que obviamente iniciando un año, la meta debe ser crecer dentro de las organizaciones y para eso hay ciertas conductas que hay que moderar y es bueno conocerlas porque muchísimas veces nosotros cometemos los errores pero no nos damos cuenta. Exactamente. Y es bueno saber para uno poder renovarse en el espacio laboral y para no hacer lo que hacíamos el año pasado porque eso nos va a generar lo mismo que hacíamos, no un crecimiento diferente. Correcto. Es correcto. Yo sé que tiene sus variables, pero ¿es recomendable iniciar un año renunciando? Todo va a depender porque yo siempre digo que usted no puede renunciar a un empleo si usted no tiene algo por allí porque obviamente hay cosas que usted no la va a resolver si no está laborando, si no está produciendo dinero, pero sí es bueno iniciar el año haciendo cosas para que nuestro estatus laboral mejore y yo siempre digo que para poder mejorar tu estatus laboral lo primero que debemos hacer es la educación complementaria, la educación continua. Y el inicio de un año, sin duda alguna, es una oportunidad que se nos abre a nosotros poder planear ese crecimiento a través de la educación continuada que es tan importante. Ocelia, siempre quise hacerle esta pregunta a Isamari como nos trajo el tema ahora en este 2024. Isa, cuando un potencial colaborador, que es la palabra, un potencial colaborador quiere ingresar a una empresa, ¿ese colaborador puede medir esa empresa? Me refiero a a sus gustos, a si puede crecer o simplemente va a ir a depositar el currículum porque quiere trabajar. Si puede medir a medida que va buscando el trabajo si la empresa le es favorable sí o no. Mira, en el ámbito laboral hay colaboradores que deciden dónde trabajar. Deciden. Pero decidir dónde trabajar tiene que tener un esquema porque usted tiene que estar preparado para eso. Usted tiene que tener un perfil que sea atractivo para las organizaciones, pero también que usted pueda negociar con ellas. Porque si usted no tiene un perfil que, o sea, si usted tiene una carrera, una licenciatura que muchas personas dicen pero yo soy licenciado pero que eso no es todo. Usted tiene que seguir formándose, complementarse con un idioma como siempre digo porque eso es un plus para tu perfil. No obstante a eso, si usted tiene la posibilidad de hacerle una contraoferta a la empresa que en muchos de los casos cuando usted le envía una contraoferta a una empresa lo que hace es que la empresa te descarta automáticamente. ¿Por qué te descarta? Porque entiende que lo que ellos te están ofreciendo es realmente lo que te pueden pagar por el perfil que tú tienes. Ahora, la zona de nosotros es una zona de escasas posibilidades y oportunidades de puestos que se adapten. En la mayoría de los casos los perfiles estamos sobrevalorados, los que están bien preparados. Ahora bien, yo siempre digo que como me decía una joven el día pasado, Isamari, ¿cómo yo voy a obtener experiencia laboral si no me dan la oportunidad de trabajar? Lo que pasa es que para una posición, si tú quieres escalar dentro de una organización, tú tienes que permitirte crecer dentro de ella. Porque ninguna persona y lo que somos administradores sabemos que llegue a una organización te van a dar la gerencia el primer día que tú llegues y menos si tú no tienes experiencia lidiando empresas de la misma especie o por lo menos en puestos similares al que tú vas a ocupar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú llegas a las empresas que tú tienes un perfil bueno que tú entiendes que tú tienes un perfil que puede ocupar esa posición, bueno, el dueño de la empresa tiene otra visión con respecto a la posición. Entonces, en muchos de los casos te ponen a prueba y te dicen pues vamos a darte esta posición para que tú vayas creciendo dentro de ella pero la gente dice no, yo tengo tantas maestrías, tengo tantas formaciones, yo necesito entrar con esa posición y esa es la que yo quiero. Entonces, tú subestimas al empresario que te va a posiblemente dar la oportunidad laboral y en muchos de los casos aparece otro que tiene más formación que uno, tiene las habilidades blandas que quizás el anterior no la tenía, entonces se convierte en un candidato más especial para la organización que tú aunque tú tengas más formación. Exactamente, o sea, acaba de dar en un punto clave, Isa, siempre, siempre. Sí, ella siempre da los puntos y como estamos en el plano, en la etapa del inicio de que si yo quiero entrar, que si puedo evaluar, que si renuncio, que si quiero comenzar. Hay por ahí por las redes unas siete preguntas que generalmente se le hace a quien se va a reclutar. ¿Está usted de acuerdo con esas? Porque hay algunas, por ejemplo, el decirle háblame de ti. Sí. Hay gente que no sabe ni siquiera quién es, no sabe definirse. Usted sabe que se miden diferentes conductas cuando uno está en el proceso de reclutamiento. Cuando tú le preguntas a una persona, uno como reclutador le pregunta, autodescríbete. Nosotros lo que queremos ver es la capacidad analítica que tiene, cómo se describe y cómo engloba esa información manteniéndose en el plano laboral. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu expectativa salarial? Que es una de las preguntas que está por ahí. En muchos de los casos, eso tiene doble filo y yo siempre lo digo. Sí, hay mucho cuidado con eso. Porque cuando yo te pregunto cuál es tu expectativa salarial, posiblemente la posición que yo tengo tiene un salario de 50 mil, pero tu expectativa salarial llega hasta 30. Entonces yo te pregunto y tú me respondes, no, mi expectativa salarial es un 30 mil. Oye, es modesto. Mi expectativa salarial es un 30 mil pesos. Ah, pero yo tenía 50, pero te voy a pagar los 30, porque hasta ahí llega tu tope. ¿Entiendes? Entonces uno siempre espera valorar la oferta que te hace. Uno siempre responde, bueno, yo valoro la oferta que usted me haga en base a mi formación, a mi experiencia, y si no te conviene, pues entonces no te queda más que tratar de negociar con la empresa, pero no uno dar un monto, como muchísima gente, yo no trabajo en ningún lugar por menos de 50 mil pesos, me han dicho. Sí, realmente. Me han dicho. Entonces cuando te dicen así, tú dices, bueno, la posibilidad de la empresa automáticamente no es asequible a tus expectativas, pues lamentablemente tengo que descartar el perfil aunque sea bueno. Realmente. Y ya que está adentro, ya que está adentro de la empresa, hay una preguntita que siempre me ha tenido Isamal pendiente, ya que está adentro de la empresa, usted sabe que siempre, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tratar de visualizarme tal y como el empleador ha querido que lo haga. Ya que estoy adentro, es factible que el colaborador se mezcle con las personas de más antigüedad en la empresa o que se mezcle con los que tienen menos tiempo porque creo que con los de más antigüedad podría requerir un poquito más de conocimiento si no me equivoco. Mira, el problema está en mezclarse, en mezclarse con todos los núcleos porque eso trabaja en equipo. Exacto. Uno tiene que aprender a conectar con todas las áreas porque las empresas no son islas, son un todo. Así es. Ahora bien, es muy diferente a cuando tú te mezclas a cuando tú creas vínculos que ahí es donde empieza el paternalismo. Que es cuando usted se enamora de la gente en las empresas y usted se quiere morir cuando un compañero le hace algo porque usted se enamora de esa persona realmente. Entonces realmente en las organizaciones lo que hay que tener claro es que uno no va a hacer amistades con nadie. Voy a trabajar. Lo que pasa es que las relaciones se dan por el tiempo que duran juntos. Ahora bien, a final de cuentas siempre va a ser tu compañero, tú siempre vas a ser su compañero y él no es tu amigo que tú vayas a decir es un amigo de toda la vida, posiblemente hasta las mismas relaciones laborales te cortan esas relaciones de amistad porque el otro no sabe segregar entre lo laboral y lo personal. Y eso es muy fuerte y es un hábito que hay que romper. Es un tabú viejo. Es un tabú bastante arraigado. Incluso es algo que se usa como influencia dentro de los trabajos. Tú eres mi amigo, tú no puedes amonistarme, tú eres mi amigo y el trabajo no tiene nada que ver con la otra. Correcto. Dentro de la empresa no estamos hablando de Isamar, estamos hablando del trabajo de Isamar y es algo que yo siempre digo no es lo mismo. O sea, yo puedo ser muy mal colaboradora y ser tremenda amiga. Correcto. Es cierto. Son dos planos totalmente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted comienza a realizar, a tener con la persona esos vínculos afectivos que, ay, yo compartía todos los días con ella y mira, llegó un día que vino y me llamó la atención o me canceló. Señores, una cosa no tiene que ver con la otra y yo soy experta en eso. Yo digo, si tú eres mi amigo, tienes que estar bastante, y si yo más te lidero, tú tienes que estar preparado a que el día que yo tenga que desvincularte de la empresa, cuando nos volvamos a ver en la calle, nos vamos a abrazar porque una cosa no tiene que ver con la otra. No, mi amor. Eso es un tema, Isamar. Eso es un tema. Tenemos un comentario aquí de uno de nuestros seguidores, Luis Santana, sururbano. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Dicen, los diferentes procesos de cada empresa siempre surgen dudas. Si el prospecto no tiene esas expectativas, en la mayoría de los casos, se descarta esta, y entonces ahí viene mi pregunta. Sabemos que el proceso de reclutamiento a través de los años ha cambiado. Ya no te hacen las mismas preguntas, no es el mismo método. Esto influye en la forma de cómo yo presente mi currículum, porque he visto algunos cambios en los modelos. Sí. ¿Cómo conectamos el currículum que yo preparo con la forma de reclutamiento que estamos trabajando ahora? Mira, mi primer programa acá, yo siempre les dije que cuando usted va a aplicar, hay unos códigos que nosotros utilizamos para saber si el perfil se ajusta a la posición, y es buscar dentro del mismo perfil una parte del nombre de la posición. Por ejemplo, si yo estoy buscando un auxiliar de contabilidad, eso es lo que yo voy a buscar dentro de ese perfil, ya sea en formación, en experiencia. ¿Qué pasa? Que hay personas que por llevar ese libro, Nacho, a las empresas, te ponen los cursos hasta de cocina que han hecho. Y te llevan esos cursos de cocina porque se ve mejor el currículum con todos esos expedientes ahí, con todos esos anexos. Sin embargo, nosotros no vemos eso. Por eso hay una diferencia muy grande entre el currículum y el perfil. Cuando yo te, que eso es algo que después vamos a hablar en lo más detallado, cuando yo te pido el currículum, te estoy diciendo que me mande todo lo que tú has hecho. Cuando yo te pido el perfil, te digo que enfoques a la posición que yo te estoy ofertando. Y no es lo mismo. De hecho, hay personas que tú le pides su perfil y te dice, ¿qué es eso? Y tú le pones, bueno, es el currículum. Y en el currículum te envían una hoja que hacen en algún lugar y en esa hoja ni siquiera incluyen datos que uno necesita para poder reclutar. Como por ejemplo, si yo digo que soy licenciada, cuando yo envío mis resumen de vida debo mandar ese comprobante. De que sí lo soy. De que soy licenciada. Pero, Isamar, el incluir en el perfil o en el currículum, porque la gente todavía no maneja, el concepto de perfil y el objetivo no se maneja todavía. Así es. Incluir en el currículum todo lo que uno tiene no podría representar, porque he escuchado a algunas personas decir que lo que tú tienes aparte de lo que la empresa te exige podría ser un valor agregado. Bueno, realmente podría ser un valor agregado si está enfocado en lo que yo busco. Porque yo no hago nada con que usted me diga yo reclutando a una asistente administrativa que usted hizo un curso de cocina. No lamento, no me sirve. No, claro que no. Porque yo necesito que todo lo que tú hagas esté enfocado a lo que tú vas a hacer dentro de la empresa. Por eso yo siempre digo, hay personas que tienen varias formaciones en diferentes áreas, pero eso no quita que tú tienes que seguir formándote, no abrirte más horizontes, formarte en esas dos que tú tienes para que tú estés apto para cualquiera de las dos posiciones, para cualquiera de las dos áreas. Pero hay personas que todos los cursos que les pasan cerca lo hacen. Y yo no digo que no porque es educación continua, pero es mejor enfocarse en lo que realmente uno quiere impulsar, en el área que uno quiere impulsar y no abrirse tanto horizonte porque al final de cuentas cuando tú quieres ser bueno en todo no eres bueno en nada. No lo vas a necesitar. Ocelia, Ocelia, oye, oiga, no eres bueno en nada. Nos vamos a la pausa y al regreso tendremos más información y más consejos para que usted tenga una vida laboral exitosa en este año dos mil seguidores que están en sintonía con nosotros y que están comentando. Luis, Luis, te voy a poner en un debate con el traseo. Porque Luis está, Pedro Julio Rodríguez dice, voilà, excelente programa. Gracias. Merci, profesor. Nuestra amiga, nuestra amiga Feni Reyes, Javiñón. Feni, besos y abrazos. Rosy Duval nos dice, excelente programa, muy buenos tips, hacían falta. Señores, Carolina Saya, gracias. A los demás ya lo hemos saludado en la otra pausa, pero como quiera los amamos y los queremos. Luis, el comentario de Luis para que no le vaya a dar un infarto. Sí, por favor. Dice, hoy en día se utiliza más el proceso mixto de capacitación de esos prospectos. A veces hay prospectos dentro de la misma empresa, lo cual es más viable para la empresa por un tema de economía y que ellos se conecten con la visión de la propia empresa. Así es. Eso es una realidad. Por eso, al inicio, en su primer comentario, nuestra seda dijo, la capacitación es fundamental. Es fundamental. Y es fundamental. Y un tip que ella también nos dio, Celia, que siempre, cada vez que nos acompaña en cada uno de los programas, ella nos da siempre, siempre, capacítese lineal. Usted puede hacer varios cursos a la vez, varias capacitaciones. Aplátaname eso. Capacitación lineal. Bueno, yo sé almar esta botellita de agua, esta botellita de agua, pero también se da de forma, le puedo poner color, le puedo dar otro toque. O sea, como usted, la señora de los tantos trabajos, tiene todo, pero por su línea. La quiero y la adoro. Cramer Alcántara dice, súper capaz esa expositora. Amén. Amén. Isamar, continuamos. Continuamos, continuamos. ¿Cómo hacemos? Ya vimos que debemos tener capacitación constante. También la actualización en los conocimientos es muy importante. Sí. El perfil, trabajar el tema del perfil cuando vaya a buscar un empleo. A la empresa. No abrirse abanico de todo lo que usted ha hecho. No lo están requiriendo. Hacemos con la mentalidad del dominicano de que uno no sabe de qué va a vivir y en qué va a trabajar. Y por eso es que somos todólogos. Bueno, es un tabú que nosotros hemos arrastrado de generación en generación. Correcto. Y realmente sabemos que cuando estudiamos una profesión en específico, el primer trabajo que tenemos cuando finalizamos es buscar trabajo en el área. ¿Verdad que sí? No obstante a eso, no creo usted que porque usted haga todo lo que le aparezca, usted va a ser mejor valorado en la posición para la que usted se formó. Así es. No es así. Uno valora más que usted si es contador, haga un cursito aunque sea de cuentas por cobrar y que está actualizado de este año. Yo pongo como meta siempre una capacitación al año. Perfecto. Una capacitación al año. Ah, no puedo hacer la maestría, pero déjame hacer un diplomado en mi área. Correcto. Déjame hacer un taller en mi área, dos talleres en mi área. Y para eso ya no hay barrera porque hay muchas plataformas virtuales que te permiten hacerlo desde tu casa. Exactamente. Ahora bien, ¿qué ocurre con las personas que entienden que de algo van a vivir? Bueno, que al final de cuentas en su búsqueda constante en buscar de qué van a vivir no se enfocan en josear su posición en su área. Ahí está, lo digo. Están en las empresas y te duran 10 años en una organización en la misma posición y no se preguntan pero ¿por qué yo no he crecido? ¿Qué pasó aquí? Si yo he visto a mis compañeros crecer y yo aquí estancado, consiguen otra oportunidad y por miedo a crecer se estancan porque nosotros por naturaleza somos súper resistentes a los cambios y esos cambios nos generan tanta incertidumbre que nos imposibilitan el crecimiento porque nos quedamos ahí. Ahora bien, cuando usted se encuentra en una organización usted tiene que hacer su diligencia para crecer y para crecer no se necesitan gente rezagada que estén todo el tiempo con una mala cara o con una mala actitud. Se necesitan gente que todos los meses se aporten algo a su perfil que esté en la organización. En este año hice tantas formaciones añádamela a mi perfil porque el de gestión humana cuando ve que tú vienes con ese entusiasmo dice caramba pero Isamal está haciendo la diligencia. Se está esforzando. Exacto. Entonces eso te convierte en un talento. Y ya que estás dentro de la empresa Isamal ya yo logré que me contrataran yo estoy adentro ya yo estoy aquí. ¿Cuál es el perfil que debo demostrar? Ya yo lo dije en papeles yo te dije Isamal mira tú me presentaste ya tú me contrataste ¿cómo debo comportarme dentro de ese ámbito laboral para tener ese éxito que tanto busco? Lo primero que nosotros tenemos que aprender es inteligencia emocional. Yo no sé cuántas veces en la vida yo he dicho eso. Es que si usted no tiene muebles en esa cabeza usted no va a poder estar preparado para un crecimiento. No puede sentar a nadie. Yo tenía un supervisor inmediato que me decía el problema de las personas es que cuando tú les das crecimiento de golpe la mente le cambia. Por eso que hay organizaciones que te van a aumentar 20 mil pesos y te lo van poniendo de 5 en 5. De a poquito, de a poquito. Para que tu cerebro vaya asimilando ese crecimiento. Es correcto. Resulta que en algún momento cuando tú creces aunque tú no lo veas uno se queda como colto en formación en base a la posición que uno tiene y por eso es que ahí es donde uno tiene que evaluarse y decir yo estoy competente para lo que estoy haciendo tengo oportunidades de mejora y este es el inicio de un año es la mejor oportunidad de usted preguntarse ¿cuáles son mis oportunidades de mejora en mi posición laboral? Tengo dificultades con el Excel déjame formarme. Tengo dificultades o tengo oportunidades de mejora en Tararia y es la mejor oportunidad que usted tiene para comenzar a cerrar sus brechas porque la gente entiende que la formación se queda con la empresa no es suyo y donde quiera que usted va usted se va con su formación ¿qué pasa? que hay organizaciones que no te permiten ponerla en práctica pero hay otras que te abren un escenario para que tú te desenvuelvas un abanico de oferta exacto entonces cuando tú llegas a esas empresas donde te dicen mira todo lo que tú sabes y tú quieras poner en práctica aquí es cuando tú llegas a ese tipo de organización tú dices ay estoy en el mejor lugar del mundo y te sientas en la zona del confort esa zona que no sé si sea mal vista esto que voy a decir en muchos de los casos no sirve para nada así es porque te vuelves rezagado te hace entender que tú no tienes otra oportunidad de crecimiento la zona de confort y a muchas personas la zona de confort le costa mucho dinero llegar ahí ahora bien lo que uno tiene que estar es preparado para si te vas a mover moverte a un mejor lugar bien correcto estamos de acuerdo muy bien tenemos una pregunta aquí que nos lleva un poquito atrás nueva vez pero él se conectó un poquito tarde exacto nos dice que recomienda a la hora de un reclutamiento que sea externo o interno para ambos casos todo va a depender porque cuando yo hago un reclutamiento interno quiere decir que una persona o salió o creció dentro de la organización y en algún momento la asociación me pide que hay vacantes que van a necesitar personas que vengan de afuera exactamente para todo en la vida hay personas que se van de la organización por crecimiento otras que se jubilan otras que obviamente deciden emprender o hacer otro tipo de cosas y siempre vamos a necesitar el reclutamiento externo ahora que ocurre que el reclutamiento interno tiene sus ventajas y es que tú estás reclutando una persona que tiene la cultura de la organización los valores de la organización pero déjame y te digo que en muchos de los casos es mejor traer un nuevo de afuera sin maña que tomar un viejo de adentro un nuevo de afuera sin maña porque resulta que el tiempo les da a las personas ciertas confianzas que en muchos de los casos no son tan positivas para la organización hay gente que tiene 12 años en una organización con la misma posición pero ya no tienen más nada que dar entonces ya su talento se desgastó allí pero también ellos no hicieron la diligencia no son un talento joseador porque el talento joseador aunque yo tenga 12 años una posición yo podría documentar que yo entré a la empresa siendo un bachiller y ahora mismo tengo maestría estoy en formación continua ya hablo inglés correcto y tu crecimiento se ve entonces que ocurre que cuando tu sales de esa organización que no es tuya no es mía tienes sus dueños tu tienes un campo laboral abierto porque tu te has aprovechado el tiempo que pasa y es un recurso ilimitado bien Ocelia habló por mil años créeme que es así saludamos señores a la chica única de Barahona República Dominicana nuestra Lori besos besos y abrazos te amamos y te queremos gracias por esa cobertura del crucero en Pedernal así mismo excelente trabajo de verdad me siento orgullosa de ser colega suya muy buen trabajo excelente seguimos señores con este tema tan interesante esos consejos para usted tener éxito en la vida laboral hay un tema dentro de la capacitación de los colaboradores dentro de la empresa hay un riesgo que corre la empresa en la institución y una inversión que el otro no ve que el colaborador no ve exactamente el riesgo más grande que corre la empresa es que yo te lo prepare para que tú te lo lleves ese es el primero yo te lo preparo para que tú te lo lleves pero si usted considera que le genera muchos costos formal usted no sabe lo que cuesta un empleado deficiente dentro de una organización es mucho más caro porque compromete el servicio y nosotros como zona como región estamos carente de eso señores entonces no podemos comprometer el tema del servicio mire la capacitación tiene que ser la meta de todo empresario en este nuevo año porque la capacitación es lo único que te ayuda a poder mover las personas de donde están a un nuevo horizonte a un nuevo enfoque correcto y cambiar de visión Isamar porque es muy difícil cuando tú llegas a una empresa como dice Isamar encontrar un empleador rezagado con poca empatía y siempre como sin motivación y cuando tú llegas dices pero que me ofrece esta empresa pero un candidato muy bien posicionado con muy buena capacitación oye me le da ese plus a la empresa que tanto necesita y tú sabes lo bonito que es cuando tú como colaborador uno no es indispensable en ningún lugar no lo sabe pero tú como colaborador de esas huellas positivas para la organización cuando tú te vas no es que tú eres indispensable no pero que de ese vacío se fue Isamar pero se fue Isamar y era un recurso de valor para la organización yo siempre digo que nosotros tenemos que preguntarnos que yo le aporto a esta organización con mi trabajo porque ok a mí me pagan para lo que yo hago pero también mi responsabilidad es sembrar en la organización correcto bien tenemos que irnos a la pausa tenemos otra pregunta pero luego de la pausa la contestamos la tenemos claro que sí pero antes quiero saludar a Carlos Antonio Cuello el gerente y el ideólogo de Baúl de Nadie así mismo gracias por estar en sintonía con nosotros bendiciones para usted también feliz año 2024 para usted nos vamos a la pausa el regreso más en óptica de mujer a través de punto y coma radio show ya volvemos no se muevan y aquí estamos de vuelta señores gracias por mantener la sintonía con nosotros recomiende comparta este programa con las personas que usted entiende que necesitan conocer de todos estos consejos y también de aquellos que deben crecer dentro de su ambiente laboral tenemos una pregunta que queremos se quedó en el aire se quedó en el aire se quedó ahí antes de irnos a la pausa dice ¿qué hacer con esas empresas que no te permiten o no te brindan esa brecha de prepararte y crear y o crecer tanto como persona así también como colaborador o sea no te brindan la oportunidad de preparación y capacitación ¿qué hacemos? mira todas las posiciones que ocupemos en la vida sirven de trampolín para crecer tú necesitas la experiencia para poder optar en otra posición en otro momento correcto decía Sururbano ahorita en su comentario que uno tiene que pasar el centro en las empresas y es cierto porque eso es como un bebé que desde que en Acuta lo tira al piso y le diga comienza a caminar y a latear para crecer se necesita hacer centro y uno tiene que ser resiliente en las organizaciones donde uno esté ¿por qué? porque las organizaciones obviamente son las que te van en una provincia tan pequeña como esta a generar ese historial que tú necesitas y si tú marcas tu historial dentro de una organización aquí todos los empresarios se conocen todos y tú sales y tú sales hoy de tal lugar porque te fuiste porque tú le hablaste mal quizás al gerente cuando te fue a hacer algo pero tú llegas a otro lugar y lo que tú menos tienes pensado es que cuando llaman a esa empresa dicen no se me insultó antes de ir y ya tú marcaste la experiencia que esa empresa pueda tener contigo te van a dar la oportunidad pero es mejor entrar por ese mismo lugar donde usted salir por ese mismo lugar donde usted entró y cuando usted se vaya que lo que vayan a decir de usted es que usted era un colaborador no que era un empleado correcto esa es la palabra porque es que el empleado siempre va a estar pendiente nada mal pago no tiene nada que aportar el colaborador siempre está presto a ayudar la empresa en su crecimiento y qué te digo con respecto a esto de que las empresas no te dan la oportunidad bueno es como yo decía en días pasados si tú trabajas en una empresa que tiene tres posiciones de liderazgo y las tres posiciones de liderazgo que tiene el que tiene en la posición siguiente al gerente para dónde va a crecer porque el dueño no se va a parar para darle su siña a nadie nunca en la vida entonces a veces no es ni siquiera el crecimiento en la empresa es que tú tienes que aprender a tomar eso como una un trampolín para tu crecimiento futuro posiblemente mañana cuando tú vayas a otro lugar a aplicar esa experiencia es la que te va a proporcionar ese background que tú necesitas porque tú lo necesitas para poder crecer exactamente lo que no puedes dejar de formarte ahí es la clave esa es la clave y decir yo entré de una manera y salí de otra salí de otra manera exactamente esa es la clave como dice donde quiera que trabajamos adquirimos experiencia nuevos conocimientos sin duda eso nunca falla saludos saludos para Indira Castro que acaba de conectarse con nosotros muchísimas gracias bella Dios te bendiga Dios te guarde nos quedan unos minutos exactamente en un resumen si es posible si es posible porque muchos muchos consejos que tiene Isa para ofrecer ¿qué es tener éxito en la vida laboral? bueno tener éxito en la vida laboral es usted poder proporcionarse un espacio laboral donde usted pueda decir que usted no va con cargas a trabajar me explico hay personas que se levantan todos los días y van a organizaciones señores y lo primero que dicen allá voy yo de nuevo para la empresa esa cierto y resulta que la empresa esa no tiene la culpa del mar clima que usted quizás sea generado ahora bien para usted tener éxito en la vida laboral usted primero tiene que comenzar a trabajar su inteligencia emocional hay relaciones acciones y cosas que uno hace dentro de la organización que ponen en detrimento tu relación con el trabajo con la empresa y tú te sientes como que tú vas a un lugar donde todo el mundo es enemigo tuyo o que todo el mundo te odia pero realmente hay muchos procesos de eso que nosotros mismos los generamos porque no comprendemos que lo personal se quede en un plano y lo laboral entra a otro plano hay que aprender a ver ese proceso en las organizaciones como un proceso de crecimiento yo siempre digo que cuando alguien me llama la atención sobre algo yo tengo algo que revisarme y esa revisión yo no puedo compartirla con nadie más es mi responsabilidad si usted me dice a mí que yo hablo muy fuerte tratar de medir un poco esos niveles entonces para nosotros tener éxito en la vida laboral lo primero que tenemos que tener bastante claro es que las organizaciones tienen su dueño usted es un colaborador de la organización no somos dueños exacto y por más sentido de pertenencia que usted tenga ningún blog ninguna nada de lo que hay es suyo entonces usted va a brindar hacer su trabajo con la calidad que se requiere ahora bien las organizaciones cuando van a desvincularte no tienen que ver con que tú hayas sido el mejor colaborador si usted falló se va si usted falló se va pero vuelvo el éxito el éxito está en nosotros tener las herramientas para hacer el trabajo bien con la calidad que se requiere lo único que asegura tu trabajo en una empresa que se respeta es su esfuerzo su milla extra una empresa que se respeta no pone en detrimento el que fulano me dijo de ti el que el otro me dijo de ti si tu trabajo habla por ti pero que bonito sería que también tu inteligencia emocional hablara por ti porque eso se complementa así y ahí aplica lo que siempre digo te contrato por tus competencias técnicas y te cancelo por tus habilidades blandas porque tú puedes ser muy bueno en lo que haces más ser un dañador de clima una persona que afecta la cultura estar todo el tiempo haciendo chisme con los demás compañeros y eso no me conviene porque yo puedo tener en mi equipo gente muy buena y tú puedes ser muy malo para la organización con esa conducta y ese carácter entonces en este nuevo año es un momento es un espacio que estamos teniendo para nosotros auto evaluarnos con respecto a las relaciones que hacemos en las organizaciones mi jefe no es mi mejor amigo nunca lo será usted sabe por qué porque mi jefe no puede agarrarse el pecho el día que mi jefe tenga que desvincularme de la organización y si usted está pensando que su jefe no lo va a desvincular a pesar de sus insistentes faltas porque es su amigo con el que usted sale a compartir pues lamento decirle que usted ha dañado una relación laboral y la ha convertido en algo paternal en algo que realmente cuando haya una ruptura usted va a quedar lacerado y esa relación que usted dice que tiene no la va a poder sostener en el tiempo entonces para este nuevo año es bueno iniciar por ahí por evaluar eso eso que yo sé que realmente afecta a mi mi espacio laboral otra cosa también es en este nuevo año nosotros tenemos que tratar de hacer cosas para que la empresa nos vea pero para que la empresa yo siempre digo cuando usted me dice yo necesito que usted me aumente yo lo primero que le digo es tráigame los comprobantes para yo le aumento mañana mismo de una vez pero demuéstreme cuál fue la milla extra que usted dio porque el trabajo que usted hace yo le pago para que usted lo realice ahora bien la milla extra es ese esfuerzo que yo le pongo a la organización para que la organización crezca extra como mismo dice porque el horario no es milla extra como la gente piensa la milla extra si salimos a las 6 usted se queda hasta las 6 y media no señor mentira eso no es verdad la milla extra es que usted aparte de hacer el trabajo desarrolle sentido de pertenencia que usted se va a sentar en una silla y no la pegue de la pared porque usted la va a rayar la va a dañar que usted cuide los recursos de la organización como si fueran suyos aunque no lo sean uy se necesita una segunda parte de este programa el tiempo es muy poco dice uno de nuestros por favor seguidores Luis Manuel Báez nos dice salud y bendiciones para Ocelia gracias su hermana Yamel y un abrazo saludamos a Maybe Peña Dios te bendiga mi hermana sabemos que Dios está contigo y te va a ayudar a superar este proceso de salud en Aileen Ruiz gracias por estar en sintonía con nosotros y señores el creador del Can RD que está en sintonía con nosotros nosotros aceptamos publicidad también de las agencias de viajes yo creo que el programa desde el inicio por favor si desde el inicio aceptamos publicidad usted nos dice le enviamos una propuesta de publicidad la publicidad no se pide no se regala es una inversión que usted hace y es un servicio a su negocio le ofrece para tener su año bien así como su ambiente su vida laboral también con óptica de mujer con óptica de mujer señores se nos acaba el tiempo de verdad que es una dicha es una dicha porque es una cultura que tenemos en nuestro país y hay que ir desmontando todo esto pero recuerden no es lo mismo un currículum que un perfil y ese es un tema que vamos a traer detallado para explicarle por qué no está anotado está anotado y cuándo debe enviar ese perfil y cuándo debe enviar ese currículum hasta la forma como organizarlo la verdad y cómo presentarlo muy bien todo diferente está anotado ya Jaira Suero nos dice claro se necesita una segunda parte me encanta Isamar bendiciones que bueno Rosy Duval excelente gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros este programa usted lo puede ver tranquilito y detallado a través de YouTube en óptica de mujer TV también en nuestra página nuestro muro en Facebook señores y en unos días estaremos subiendo algunos spots así cortitos muy interesante que usted yo sé que le va a gustar y le va a recordar enfocarse y sobre todo trazarse metas estamos en una semana puras metas puros propósitos puros deseos claro que sí Enero puede iniciar cuando usted quiera cuando usted quiera me gustó eso me gustó eso realmente Enero puede comenzar cuando usted quiera Isamar muchísimas gracias gracias a usted siempre siempre la dicha de tenerte con nosotros siempre Isamar muchísimas gracias claro compartir este escenario este espacio y toda la gente que está ahí que sale bien enriquecida con todos estos temas conocimientos y estos temas señores así como usted la ve aquí hablando así de las capacitaciones así mismito ni más ni menos así mismito así mismo las capacitaciones en algunos lugares que hemos estado y solo dicen wow pero es dura claro que sí señores gracias nos despedimos pase feliz resto de la noche el martes tenemos una nueva cinta nuevamente aquí a través de punto y coma radio show óptica de mujer martes ocho de la noche continuamos porque estamos en víspera de quinto aniversario no se lo pueden perder porque óptica de mujer viene fuerte este 2024 lo queremos a todos feliz noche no se preocupen feliz noche sabías que en nuestro compromiso con la infancia creemos que jugar es su única responsabilidad queremos que los más pequeños sean felices aprendan y se desarrollen jugando porque sabemos que es una parte esencial de su crecimiento los ocupamos en construir un mejor la información